Realmente quisiéramos que nos devuelvan los fondos que los necesitamos. Aquí hay muchos jóvenes que nos invitan de esta ayuda, en lo que es el tratamiento de hogar estrella, porque hay muchos jóvenes que desean ser algo para la comunidad, que desean ser alguien, y este es el programa que nos devuelvan a la sociedad. Estamos prohibiendo cremencia y que por favor nos devuelvan los fondos, que nos permiten su vida. Queremos que nos devuelvan los fondos, nosotros nos necesitamos. Nosotros somos hogares que era una situación que nos ha reformado nosotros la sociedad. O sea, nosotros estábamos en la calle, era despediciendo, y haciendo cosas malas. Señor nuestro presidente, que en nuestro fondo ustedes tomen cuenta, porque aquí habemos muchos jóvenes que estábamos en la calle, metidos en la droga, en el alcohol, y le damos la gracias a Dios a Hogares Crea. Estamos aquí en pie de lucha para que el gobierno tome en cuenta con nosotros, con los jóvenes de Hogares Crea, que queremos seguir cambiando nuestra vida, pero si nos quitan los fondos, ¿por qué nos vamos para la calle? ¿Adenesquí, eso es lo que quiere, que volvemos a la calle otra vez, lo mismo que estaban? Por favor, gobierno, devuélvanos nuestros fondos para que sea una persona diferente. Si a nosotros nos quitan los fondos, entonces, ¿a dónde vamos nosotros, los jóvenes? Es para la calle que vamos, entonces, eso es lo que nosotros queremos. Entonces, nuestra familia nos tiene para copiar este tratamiento que Hogares Crea nos ha brindado. Entonces, si usted nos quita los fondos, ¿para dónde vamos? No a la reducción, no a la reducción, no a la reducción.